Nuestra ayuda con las palmas Vamos, eh Vamos, que estoy en este plano Pensando y no pensarte Tratando de olvidar Dejando todo y nada Y grado al azar Y si pudiera Pudiera llorar Y hay gente que de nuevo Te voy a sacar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mezclando tantas llaves No puedo encontrar Que me lleve un paso No paso a lanzar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y si fuera fácil Si pudiera llorar Y hay gente que de nuevo Pudiera llorar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!